Oración del día martes 6 de octubre del 2020 Amado Dios, con los primeros rayos de sol que despuntan en esta mañana me presento ante ti con un corazón lleno de amor para darte gracias por el maravilloso regalo de la vida, por el pan que hay en mi mesa, por el don de la salud y por cada una de las hermosas bendiciones con los que tú colmas mi existir. Y en el silencio de este día que apenas empieza, quiero pedirte paz para mi ser, prudencia en cada uno de mis actos y fuerza para mi espíritu. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de bondad, salir a cumplir mis obligaciones con optimismo y alegría, pues tú Señor caminas a mi lado, protegiéndome, vitalizándome y siguiéndome por sendas de amor, plenitud y prosperidad. Amado Dios, si tú estás conmigo, mi día será de triunfo, regocijo y nada habrá de faltarme. Padre celestial, te pido que por favor protejas mi vida de todo peligro y de las malas intenciones de los demás. Por favor líbrame de toda calumnia y hazte en mi mente solo aflore en pensamientos caritativos de amor y de bondad. Conviérteme en un instrumento de tu paz y permite que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia. Amado Dios, te suplico que me revistas de ti y vayas conmigo a donde quiera que yo vaya. Señor, antes de salir a encontrarme con todos los maravillosos regalos que tú has preparado para mí, pongo en tus manos mi vida, la vida de mi familia y la vida de mis amigos. Te pido que nunca nos desampares, porque hoy como siempre te necesitamos. Tú eres nuestro refugio seguro en tiempo de dificultad, nuestro bello valladón de reposar, nuestro río de agua fresca y vida para saciar nuestra sed. Por favor cuídanos, guíanos y bendícenos siempre. Amén. Seguían ellos su camino. Jesús entró en una aldea, donde una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies de Jesús escuchaba sus palabras. Pero Marta, atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada e inquieta por muchas cosas. Sin embargo, sólo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. El tiempo junto a ti no tiene horas, ni días, ni minutos. Es un tiempo que ilumina y llena la memoria y la ocupa entera, como ocupa y llena la extensión de los cielos, el diminuto corazón de cada estrella.